Siete de la mañana, dos minutos, nosotros seguimos registrando hechos ocurridos en las últimas horas en Bogotá y en esta oportunidad jóvenes protagonizaron actos vandálicos. ¿Qué fue lo que pasó, Adriana? Bueno, se presentaron disturbios en hora de la noche en el Colegio Fernando Mazuera. Una persona resultó herida y dejaron daños materiales. Más de cien jóvenes atacaron a piedra el Colegio Fernando Mazuera Villegas en la localidad de Bosa. Con piedras como estas fueron lanzadas a varios salones del Colegio Fernando Mazuera. Se enfrentan y se citan por Facebook para tener peleas a lugares cercanos de los colegios. Lógicamente, pues, está en un momento de investigación y se está verificando también con las directivas de los colegios para que nadie siga presentando este tipo de situaciones. Un vigilante de una obra cercana al colegio nos contó que eran alumnos de otro colegio cercano del barrio Bosa, Piamonte, que se encontraban encapuchados. Una cierta cantidad de alumnos empezaron a agarrar el colegio a piedra con el uniforme del colegio. No de este colegio, sino de otra institución. Se inflaban, solo bulla. Venían encapuchados con los mismos sacos del colegio, de la misma institución. O sea, qué educación que se está apreciando aquí en Bogotá. Los padres, muchos de los padres se envían a sus hijos al colegio y resulta que ellos cometen actos como estos, vandalismo. Según las autoridades, los jóvenes entre 15 y 18 años de edad pertenecen a una barra brava y luego que llegaron las patrullas, ellos escaparon. Porque llevaban sus camisetas y eso es lo que lo hacen típico y normal en ellos para que se den cuenta que hacen parte de la hinchada de este equipo. En el hecho resultó herida una persona que está siendo atendida en el Cami de Bosa y se espera que se haga la verificación si realmente pertenecen a esta barra y que las directivas del colegio tomen acciones correspondientes y disciplinarias para estos alumnos. Infortunadamente hay hechos que tenemos que registrar casi todos los días y son los accidentes de tránsito en la Bogotá Noctámbula. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Bueno, María Mercedes, cerca de las diez y media de la noche un hombre...